Hola amigos, bienvenidos una vez más a Hablando Comic con un nuevo episodio de Reviews y ahora visiones en detalle de muchas de las ediciones que a ustedes les interesa, tanto como a mí en el día de hoy vamos a ver como les había comentado ya hace un tiempo una vista en detalle de lo que son los Artist Edition los Artist Edition anteriormente los mostré muy por afuera o un par de páginas nomás para que ustedes tuvieran idea de qué se trata hoy vamos a entrar en detalle en el Artist Edition a ver si se ven ahí de John Romita Spiderman vienen, como habrán visto ustedes anteriormente, en estas cajas no tienen más que esa etiqueta por afuera ok y bueno, nada, vamos a abrirlo vamos a entrar página por página a verlo completo para que ustedes tengan una mejor vista de esto y puedan contarme qué les parece qué opinan ustedes, si les interesa seguir haciendo videos de esto o no, quizás se hace muy aburrido, no lo sé ustedes me dirán así que voy a agarrar la cámara en mano y pasamos a ver el libro como verán, acá está entonces el libro en mi pequeño escritorio es un libro bastante, bastante grande déjenme ver si tengo un cómic regular y acá tengo uno de los que mostré anteriormente para que tengan una idea de la diferencia de tamaño obviamente este cómic de acá de Flash tiene su backboard eso es decir que de hecho es un poquito más pequeño como verán pero bueno, nada ahí tienen una idea ustedes de la diferencia de tamaño del Artist Edition porque los Artist Edition vienen en el tamaño en que los artistas entregan usualmente el original para que sean tintados luego y coloreados y después impresos entonces estos libros son impresionantes son de tapadura acá es un mate material mate y acá es un material brillante no sé si se llega a ver el hombre daña es tan brillante y dice obviamente John Romita's Amazing Spine Artist Edition obviamente acá le agregan el IDW porque es una colaboración entre ellas dos originalmente la tapa del hombre daña obviamente no decía IDW en el lomo obviamente tenemos otra vez la información eventualmente tendré una estantería grande para poner estos parados hoy por hoy los tengo allá acostados y acá entre medio de los otros estanterías tengo más no tengo mucho tengo unos 20 20 y pico esta es la contratapa no también con el hombre daña en 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 gloss finish que de hecho como está escaneado el original se le ve todavía el tape que tenía el dibujo original con la firma también en gloss de John Romita hay algunos que tienen más páginas otros menos pero usualmente tienen más o menos todos este grosor guapenitas un poco más el de por ejemplo el de Goon de Eric Powell tiene un poco más de páginas creo porque también es un papel más moderno donde se usa el original y todo eso pero bueno acá pueden ver es una tapa trabajada para que para este ómnibus obviamente hay varias páginas escaneadas acá detrás de la hombre daña y acá podemos ver como verán en detalle el trazo de John Romita y las correcciones en blanco es impresionante la tapa interior acá lo muestro en grande este es el acercamiento a una de las viñetas acá ven otra vez las correcciones que hubo con lápiz azul que el intentador quizás decidió dejar de lado los primeros trazos acá se ve como fue arreglado con con blanqueador antes de terminar el dibujo la rodilla fue arreglada también blanqueador acá pasó algo no sé lo que pasó el puño fue arreglado ven la diferencia de color el lápiz azul el lápiz negro gris detrás del crash esto es un acercamiento obviamente acá hay otra tapa se ve como el hombre fue cortado y pegado esto es una impresión esto no tiene textura pero te lo presentan como si entregaban con el sello de la editorial de para qué revista pertenecía bueno dedicado a Virginia no sé si será la mujer de John Romero la hija no tengo idea información del libro esto fue publicado en el 2011 muy difícil de conseguir por hoy a un precio razonable los números que incluye The Amazing Spider-Man 67 68 69 71 75 y 84 usualmente todos son escaneados de los originales si no se consigue alguna que otra página escanean una reedición en blanco y negro a toda la gente que trabajó en esta reedición de IDW más información acerca de esta edición cuando John Romita cuando John Romita el arte de John Romita fue retornado a Marvel Comics y se los devolvían a él él lo vendió a vendedores y coleccionistas como hacían la mayoría para hacer un peso extra entonces hay que rastrear todo esto para escanearlo son textos cortos pero bastante interesantes que te cuentan qué es lo que pasaba con los trabajos originales de ellos una vez que ya eran editados obviamente manchas de dedos de todo muy 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 entretenido ¿no? la introducción a The Amazing Spider-Man número 67 y acá vemos la página como la entregaba Romita ustedes verán los tapes las correcciones los borrones tal y cual lo entregaba a él obviamente de esto también están los Omnibus para verlo totalmente en color y más grandes también las firmas de él capaz que él está Jim Mooney y John Romita quizás el que lo compró pidió que se lo firmaran Jim Madman Mooney John Romita otra vez vemos el trazo del artista correcciones notas esto es impresionante esta es una muy buena historia de misterio y el hombre de la niña impresionante alguna de las mejores hay dos de estos volúmenes tengo los dos por suerte uno es un Ashken Edition y el otro es un Artist Edition como les decía también se encuentran los Artisan Edition que son ediciones quizás un poquito más pequeñas un poquito no mucho y con tapa blanda estos son en tapa dura tiempo después salen los Artisan Edition en tapa blanda muy muy bueno es impresionante el trabajo de Romita uno de mis dibujantes favoritos de todos los tiempos especialmente del hombre de la niña es mi dibujante favorito después dentro del hombre de la niña después sigue Macfarlane pero John Romita me encanta hay muchísimo trabajo de él como verán en detalle en estos libros voy a pasar un poquitito más rápido para que no se me aburran correcciones para los textos es impresionante como verán la diferencia de blancos y de amarillos esto es totalmente blanco no encontraron el original para esta página o el dueño de esta página que compró el original no lo prestó o no lo quiso alquilar para hacer esta edición y acá lo aclara una de las tres páginas que no fueron escaneadas del arte original tuvieron que ser escaneadas de otro material entonces el papel se ve súper blanco fondo blanco no tiene el fondo del papel porque la hoja del papel fue escaneada acá no como verán más trabajos de correcciones impresionante se las recomiendo para todo artista y para todo fanático de algún dibujante o algún personaje en particular estas ediciones son majestuosas muchas no son difíciles de conseguir algunas como salieron hace años son más complicadas acá hay notas del autor no se llega a leer pero se sugiere que salte desde sus tobillos algo así no termino de leer bien eso después cosas correcciones vuelve al dibujante el dibujante corrige y vuelve a entregar el trabajo 68 mostrando como se cortan y se pegan los nombres originalmente para trabajar más rápido el camping como también se trabajaba la información acá también como verán estaba recortada y pegada correcciones del mes impresionante obviamente la cara del camping acá fue corregida no se si lo llegan a ver tengo que conseguir una cámara con un lente más amplio un angular porque la verdad que es muy difícil filmar con esta cámara me la compré en altas definiciones con disco rígido interno para el nacimiento de mi hija pero mi hija ya tiene 10 años así que me parece que ya es hora de cambiar esta cámara pasa que lo todo el mundo filma con teléfono alguna de las poses clásicas y famosas de John Romita con el hombre enania así reconocen esto uno de estos cuadros son majestuosos voy a pasar un poquito ya más rápido para que no se me aburran y estos libros a pesar de que pareciera no sé todo material extra bueno porque usualmente es este tipo material más pequeño en que se usa material extra en las distintas ediciones de lujo estos libros muchas veces también tienen material extra voy a pasar un poquito más rápido todavía pasa que me pongo a ver y no quiero parar miren esto es genial en estas ediciones tan grandes se puede ver en detalle uno se acerca y ve el trazo para hacer las piedras para hacer el cuerpo la textura de las paredes como fue trabajando con el lápiz azul negro gris bueno vamos a movernos quick silver vean como trabaja estas texturas del techo las paredes la textura supuestamente las luces del ceiling y la velocidad de quick silver que muchas veces no se llegan a apreciar en el tamaño regular del comic dibujos majestuosos están romita estoy pasando ya por páginas el lagarto la transformación del lagarto impresionante no los quiero aburrir acá termina el último número y les muestran en esta página las tapas de estas revistas que mostramos recién las tapas originales no con el número de la tapa y el número de la página lo tenemos un par muy bien como verán no son quizás muy entretenidos estos videos pero bueno para el fanático es muy interesante así que espero les guste obviamente esto fue escaneado de otra tapa porque se ve que estaba roto el original acá y se lo pegaron world color spiderman yellow red son todas las correcciones esto se ve que fue firmado para alguien con los mejores deseos John Romita bueno como estaba cortado el logo y trabajado detrás de la mano que dibujó Romita impresionante y este es como como entregaban los artistas a un autorretrato de John Romita de sí mismo no un autorretrato la biografía de Romita este no tiene material extra pero muchas veces tienen material extra como por ejemplo si una tapa la cubierta de una artista fue rechazada te muestran como la entregó el artista y como luego la corrigió a pedido del editor pero bueno en este caso no los tenía esto es impresionante y tenemos la contratapa bueno amigos eso fue todo por hoy espero que les haya gustado entonces el volumen número uno artist edition de Amazing Spider-Man por John Romita les muestro una vez más la tapa como fue recreada con otras tapas atrás y páginas para esta edición una edición majestuosa que realmente deja apreciar el trabajo de nuestros artistas favoritos hay muchos de estos no sé cuántos hay te digo la verdad no sé cuántos salieron a ver 50 de estos artist editions pero cada vez salen más acaba de salir el segundo volumen de Kamandi de Jack Kirby acaba de salir el primer volumen de los cuatro fantásticos de Jack Kirby también por ahí tengo el de los cuatro fantásticos de John Byrne que vimos el Omnibus anteriormente así que si quieren podemos ver eso tengo de tengo de de Frank Cho de WandaConner hay montones si a ustedes les interesa si les gusta por favor dejen comentarios y preguntas si hay algún artista en particular que les interesa verlo díganmelo que si lo tengo con mucho gusto se lo mostraré ok bueno a todos muchísimas gracias por acompañarme muchísimas gracias por ver y nos estamos bien en la próxima chao suerte